Al menos tres casos sospechosos de COVID-19 se registraron en los ingenios azucareros de Nicaragua durante la zafra que recién concluyó. Mario Amador explica que una de las medidas que se tomó fue enviar a cuarentena al personal que tuvo contacto con esos trabajadores. Lo que sí estamos anticipando y estamos esperando es que con el inicio de la nueva campaña se logre liberalizar las pruebas rápidas que se tienen que hacer para evitar tener problemas con los trabajadores ya que la industria superior emplea a 36.000 personas de forma directa durante la zafra y eso nos permite tener o nos obliga a tener aglomeraciones de personas en algún momento, sobre todo en transporte público o en transporte privado donde tenemos los trabajadores de sus casas hacia los centros de trabajo y de regreso a sus casas. Entonces nos gustaría tener la posibilidad de poder hacer pruebas para evitar tener que estar encuarentenando grandes grupos de personas o que podríamos llegar a parar esa parte. Para que tengas una idea, la última semana de producción del ingenio Monterrosa que fue el último ingenio que estuvo en producción, la zafra que recién finalizó, se dieron tres casos de personas que parecían sospechosas de COVID-19 y el protocolo que tiene los ingenios, como son protocolos muy estrictos y que han sido validados e incluso replicados a nivel internacional, él le obligó a que las 60 personas que iban en una misma unidad de transporte con la primera persona que llegó con algún síntoma, que tenía temperatura alta o que tenía toho o algo así, que esas 60 personas se fueran en cuarentena y estuvieron 15 días en sus casas. En tres días hubo otras personas que tenían síntomas similares y había un grupo de 40 personas que estaban en la misma área de trabajo y esas 40 personas también se fueron en cuarentena a sus casas. Por otro lado, señala que en términos generales, la zafra concluyó satisfactoriamente, solo hubo descensos en la productividad por efectos climáticos. Los números finales fueron 16.4 millones de quintales de producción de azúcar que fue unos 800 mil quintales menos, 750 mil quintales menos que lo que habíamos anticipado que podíamos llegar a alcanzar. Las exportaciones están avanzando en buen ritmo, gracias a Dios logramos el año pasado el mercado coreano que fue un mercado de estilo muy importante para el azúcar de Nicaragua y de hecho se ha convertido este año en tal vez el primer mercado de estilo de las exportaciones de azúcar que van, de azúcares crudos que van a los mercados mundiales y en este caso el mercado de Corea que es un mercado que se considera mercado mundial. Estamos trabajando bastante bien, se ha logrado avanzar un buen paso con las exportaciones de azúcar y estamos esperando completar el proceso de exportaciones para poder llevar algún beneficio a los sectores que son pobrecidos por el sector azúcar de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.